Yo quiero droga en ese mundo, en ese mundo Estas caderas me van a matar Yo quiero que muevas el culo, el culo Que pase lo que tenga que pasar Wow, ese baby doll, sácalo de una vez No ves que ya se nota como sube el estrés Yeah, dame tu calidez, que con tu calidad siento la nitidez De troma, vámonos a solas, en mi casa en la cocina Aún el baño entera dos por hora Yo quiero droga, sabes que así funciona Es simple de explicar, pero yo solo me enamora Yo quiero droga en ese culo, en ese culo Estas caderas me van a matar Yo quiero que muevas el culo, el culo No hay que pase lo que tenga que pasar Traiciona, no quiero probar de ese aroma Concentrado en esas caderas, se mueven bailan solas Perdido mi memoria, ideas no notorias Diagonales, rotondas, botellas de una tola Voy a seguir así, por mi hojana, por mi mamá Porque así crecí Y si así no me quieren, igualmente voy chill No me busques en ese culo, tampoco me perdís Yo quiero droga en ese culo, ese culo Estas caderas me van a matar Yo quiero que muevas el culo, el culo Y que pase lo que tenga que pasar Yeah, yeah, el seca ma Ay mami dale, yo quiero que lo muevas Yo quiero que me beses y no pienses en cualquiera Que la noche es muy larga pa' bailar por tu cadera Que mi droga es tu cuerpo y quiero tomarte entera Sin pena, dale que estás buena Sabes que vas a vacilar como vos quieras Y veas que no la vas a pasar mal Hoy vacilas tranqui con la China Squad Yo quiero droga en ese culo, ese culo Estas caderas me van a matar Yo quiero que muevas el culo, el culo Y que pase lo que tenga que pasar No, 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 no Gracias.